Es en el momento donde aparece una figura muy relevante, que fue John Davison Rockefeller. Porque Rockefeller, joven, se dio cuenta que estaba en el petróleo, bueno, la fuente del poder que iba a marcar durante los próximos tiempos. Fue visionario en ese sentido Rockefeller. Ahí estaban las lucas. Lo entendió claramente, aquí lo estamos viendo, porque este hombre que nació en 1839 entendió esta clave de la utilización del petróleo. Petróleo significa poder. Ahí nacen, me imagino, una de las familias más ricas del mundo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Ahora, uno tiene que decir que Rockefeller, John D. Rockefeller, tenía visión. Era un genio de la organización. Pero al mismo tiempo, de alguna forma, despreciaba la ley. En el sentido de que él quería imponer su ley. ¿Y por qué? Por dos cosas que uno tiene que recordarla. Porque uno, es imposible demonizar a todas estas personas que están, digamos, que tienen mucho poder. Pero por un lado, Rockefeller tuvo un padre muy lejano. Un padre que prácticamente no lo veía nunca y cada cierto tiempo llegaba a la casa de él. Y el niño, digamos, él lo recibía y el padre le traía muchos regalos. Pero era un padre frío, distante, ausente y muy materialista. En una época, y aquí hay que entender, que la competencia capitalista es la competencia entre codiciosos, Ignacio. Entonces uno tiene que entender eso porque cuando uno ve que el pueblo está mal, que hay mucha diferencia. Antes había más diferencia por un lado, pero los capitalistas que pelean son todos codiciosos. Y la pelea entre codiciosos, Ignacio, entre industriales codiciosos, no tiene tregua. No tiene consideraciones morales tampoco. ¿Es entonces el petróleo el principal combustible, el principal motor del capitalismo moderno? El principal motor y el primer gran motor del capitalismo moderno en términos de la energía que estamos conversando hoy día. Por eso Rockefeller fue un genio de la organización, pero impuso al poco tiempo un verdadero monopolio. Porque el capitalismo apunta la guerra, digamos, la competencia, el que triunfa tiene que tener el monopolio. Entonces no respetaba nada, saboteaba. La guerra que tuvo con todas las personas que llevaban, digamos, los oleoductos. Fue una guerra de Rockefeller por el control total de toda la distribución. Por eso es importante señalar que Rockefeller no solamente logró a nivel de la empresa formar el modelo de todas las empresas modernas. En términos de que controla la producción, la conducción de todo este producto, la comercialización también. Entonces controla todo el mercado. Día importante en toda esta historia, 1870. Año en que él funda lo que va a ser la Standard Oil, la primera empresa que va a congregar a 70 empresas. Ese logró, digamos... Monopolizarlo, pero de una. Monopolizarlo inmediatamente. Al poco tiempo, prácticamente 10 años después del primer pozo petrolero, Rockefeller monopolizó la industria. Era el gran jefe. The big boss, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en ese momento dado? Claro, aparecen los petroleros que estaban en pésimas condiciones, casi quebrados. Viendo a Rockefeller que había logrado el monopolio. Bueno, el monopolio hasta con violencia. Es lo que es. La historia es lo que es, simplemente. Entonces, estos petroleros que estaban en malas condiciones le pidieron al Congreso de Estados Unidos que interviniera y que legislara con una ley antimonopolio. Y es por eso que en el año, un poco después, en el 1890, es decir, 20 años después de la creación de Standard Oil, el Congreso obliga a Rockefeller a dividir estas empresas. No podía haber monopolio en Estados Unidos y es en el momento en que se forman las llamadas siete hermanas. Las siete hermanas son las siete grandes empresas de petróleo. Bueno, que hasta el día de hoy son las que uno le, bueno, le echa benzina en todas las, los servicentros y otros tantos. Por lo tanto, ahora, Rockefeller igual, cuando se forman estas siete hermanas, igualmente siguió controlando todo el mercado y se transformó en uno de los grandes y más grandes, bueno, empresarios de todos los tiempos del petróleo. A ver, estamos hablando, doctor Fahil, que hoy cuando vamos a echar benzina a una bomba, ¿quiénes están detrás de todo esto son las mismas familias que controlan el negocio hace más de un siglo? Sí, pues, Rockefeller, ahora, los Rockefeller que están ahora vivos son los que controlan desde aquel tiempo. La familia Rockefeller es muy poderosa a partir del petróleo. Y como te dije en un primer momento, sin ningún respeto de la ley, porque uno tiene que entender eso. Y que hasta el día de hoy la competencia capitalista es tremenda. Y es la guerra entre codiciosos, Ignacio. Entonces, no hay mucho respeto, todos quieren un poquito más, se juntan, conviven, pero en realidad son todos codiciosos. Se juntan.